saluditos a todos cómo está mi gente allá afuera hoy les habla joy ortiz y vamos a aprender una forma diferente de protegernos de las caídas en los mercados este gráfico te enseña lo que puede pasar algunos días a veces semanas y en ocasiones inclusive hasta meses las caídas en la bolsa esto sucede porque el mercado fluye como las olas del mar pero no significa que cuando las olas bajan no podemos divertirnos verdad en el mercado existen unas herramientas que se llaman ETFs inversos los cuales están hechos para proteger tu capital cuando el mercado ya sea un índice o ya sea una empresa individual comience a retroceder o a caerse en precio así que hoy vamos a entender cómo utilizar estas herramientas a nuestro favor y hacer dinero sin importar lo que haga el mercado pero antes de comenzar recuerda que no soy ni quiero ser un asesor financiero este y todos nuestros vídeos son con fines de educación y entretenimiento consulta verdad a un asesor financiero certificado que entenderá tu situación actual mejor que yo los patrocinadores más importantes de investi son ustedes mismos quienes nos ven y nos comparten todas las semanas así que muchas gracias sigue ayudándonos con el algoritmo de youtube presionando los botones de me gusta compartir y suscribirte a cambio te ayudamos a mejorar tu vida financiera invirtiendo tu dinero de forma fácil y tranquila puedes encontrar todos los enlaces de nuestros patrocinadores en la descripción abajo donde también puedes encontrar los enlaces de robinhood para que inviertas en la bolsa de valores y fundrais para que inviertas en bienes raíces digitales muy bien estos ETF son fáciles de explicar porque su nombre se explica por sí solo son ETFs inversos que inversos hacen lo contrario a lo que ellos están siguiendo ya sea un índice ya sea una industria o una empresa individual cuál es el beneficio de estos ETFs bueno cuando las acciones de tus empresas favoritas están pasando por un mal momento o un ciclo verdad a la baja tú puedes comprar estos ETFs y hacer dinero mientras los precios de tus acciones se recuperan mientras eso sucede tú estás haciendo dinero y manteniendo tu cuenta con ganancias porque estos ETFs van a ir al contrario por lo tanto si tus acciones están cayendo tus ETFs van a estar haciendo dinero ahora bien estos ETFs no están hechos para mantenerlos en tu cartera por siempre como lo hacemos como las acciones ok la razón es que las acciones están hechas para subir en precio a largo plazo por lo cual estos ETFs a largo plazo pierden valor mucho por esta razón sólo debe entrar en ellos cuando estás seguro que los precios de las acciones o del índice van a caer y hoy como sabemos cuándo los precios van a caer muy buena pregunta mi indicador favoritos son los brincos en precio conocidos en inglés como un cap up o un cap down un cap up es un brinco a la alza en el precio usualmente después de ver un brinco así los precios tienden a seguir subiendo un cap down es un brinco o mejor dicho en español una caída en precio usualmente después de ver una caída así los precios tienden a seguir cayendo y que veamos un ejemplo de la apple en mayo después de su reporte financiero tuvo un cap up o un brinco a la alza y como podemos ver el precio de apple fue desde los 180 dólares hasta casi 240 dólares en cuestión de dos meses y medio sin embargo si miramos un poco más atrás podemos ver que apple comenzó el 2024 con un cap down o una caída que estuvo en los 190 dólares y después de esa caída siguió cayendo hasta los 160 dólares a finales de abril antes que comenzara después de los earnings en mayo esta última corrida en este momento principio de año hasta abril tu cuenta sólo estaba perdiendo dinero mientras los precios de apple bajaban en precio pero si hubieses sabido haber tenido ese conocimiento de los etfs inversos pudiste haber hecho dinero mientras esperaba que los precios de apple rebotaran para eso observamos el etf inverso de apple con el símbolo a apt y como puedes ver comenzó el 2024 inverso a apple con un cap up o un brinco a la alza a diferencia de las acciones de apple que cayeron ese mismo día el etf fue desde los 21 dólares hasta los 24 dólares lo cual es bueno para una ganancia de 14 por ciento aproximadamente mientras los precios de apple solo caían si no tomaste ganancias durante este tiempo verdad durante ese transcurso lo peor que pudo haber sucedido fue que esperaste hasta el cap down en mayo y te saliste a 21 dólares que fue donde entraste en verdad en un principio en esa posición por lo tanto hubieses terminado en un break even no perdería dinero no ganaría dinero simplemente pues se quedó nulo siempre recuerda después de un brinco a la alza vienen más alzas y después de una caída vienen más caídas como sabes que es un etf inverso muy bien tienes que buscar por lo general las dos palabras que más ellos utilizan la palabra bear o la palabra short por ejemplo el etf inverso del dow jones industrial verdad símbolo dog de og y puedes ver que dice la palabra short y observamos el etf inverso de nvidia símbolo nvdd tiene la palabra bear el etf inverso del s&p 500 es el símbolo spx y el etf inverso de tesla es el símbolo tslq y así sucesivamente existen otros pero no vamos a alargar este vídeo más de lo que debemos como pueden observar la mayoría de estos etf están casi por el piso y esto debido a que tanto los índices como las empresas individuales están muy cerca de máximos históricos por tal razón les dije que no son para tener en cartera todo el tiempo sólo cuando estemos seguros que vienen caídas en precios así que se hace dinero rápido y furioso eso dicho el mes de agosto que estamos comenzando es reconocido por caídas en el mercado y por tal razón les traigo una solución a este problema si ven que los precios comienzan a caer busquen estos etf o el etf inverso de su índice o acción favorita y vela meta en mano ahora te toca a ti estar pendiente a tus inversiones y tomar buenas decisiones yo te veo el domingo con las noticias más calientes el resumen y el plan de inversión para la semana como decimos en investi invierte en ti hasta entonces lindo fin de semana